Hola Moonlights, aquí Tuzuki Sanity y vengo a hacerles una pequeña preguntita. Esperen. En fin, como les iba a decir. Mi canal. Aquí está. Como saben, al fin organicé mis contenidos, ya saben, en diferentes carpetas. O como se digan aquí en YouTube. Me vale. Bueno, en fin. Como saben, tengo muchas secciones aquí. Pero también dejé algunas abandonadas. Así que quería preguntarles si quieren que esas secciones se reaviven, por así decirlo. Bien, las secciones que tengo algo abandonadas son... Ay, maldito internet. En fin. Una de ellas fue la historia que estaba haciendo de Fell Crossing. Los opuestos se atraen. ¿Quieren que siga con esa historia o la abandono? Es... Es su opinión. Y también... Los creepy tributos y creepy opiniones. Bueno, mi opinión creepypasta. ¿Quieren que esas secciones vuelvan? Y si es así, díganme en los comentarios cuál creepypasta quieren que se le haga. ¿Una opinión o un tributo? Haré todo lo posible para hacerlos felices. Ah, y también las video reacciones. No olvidé que también abandoné esa sección por un tiempo. En fin. Díganme qué video reaccionar y reaccionar ese video. Y tal vez vuelva a hacerlas a... Tal vez reanude mi... Mi saga de aventuras de Undertale. Tal vez. Tal vez. Ah, y el último es... ¿Cómo era? Esperen, esperen. Lo he visto por aquí. Ay, odio cuando esto pasa. Esta sección siempre se me pierde. ¿Dónde están? Aquí están. Los collajes. Avísenme si también quieren que esa sección vuelva. En Filmoolice. Eso era todo lo que quería decir. Espero que estén bien. Y que se la pasen bien con sus familias. Tomen agüita para... Para que estén siempre hidratados. No salgan si no tienen mascarilla. Y siempre mantengan distancia con otras personas si van a salir. Los quiero Moonlights. Bye bye. Bye bye. Chau.